Curso de radiestesia La radiestesia es la parte de la radiónica que maneja la curación a distancia. En algunos países como la India, se le denomina telecuración. Esta disciplina fue denominada radiestesia por el abate Bowli, a principios del siglo XX. El nombre de radiestesia está formado por la palabra latina radius que significa radiación y por el vocablo griego aistesis, en su acepción de sensibilidad. La radiestesia es la técnica que maneja la detección del espectro completo de las radiaciones que emiten, tanto los cuerpos de cualquier naturaleza, como las diversas formas de energía. Se le llama radiestesista al practicante de la radiestesia. Se detecta la manifestación de las radiaciones a través de instrumentos, siendo los más usados el péndulo y las varillas. El poder del péndulo tiene aplicaciones en todos los campos de la vida. La radiestesia facilita a ser consciente lo que es inconsciente, es decir, a ser racional lo que no es racional aún. Pero que ha sido detectado, intuido o descubierto por el sexto sentido, las percepciones extrasensoriales y otras funciones del hemisferio cerebral del lado derecho. Que la ciencia ha empezado a explicar en los últimos años, pero que han sido ejercidas por los seres humanos desde el origen de la especie. El péndulo y las varillas de radiestesia ¿Cómo usar el péndulo para tomar decisiones? A continuación de cómo construir una varilla de radiestesia Las varillas de radiestesia En este video os enseñamos a coger correctamente y a utilizar las varillas de radiestesia para que podáis buscar geopatías en vuestra casa. Aplicaciones de la radiestesia 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 para buscar agua subterránea Se explica la búsqueda de agua subterránea mediante varillas, radiestesia, y cómo se puede desarrollar este destreza por cualquier persona. Es parte de prácticas ancestrales de crianza de agua. Radiestesia para sanadores y reiquistas El diagnóstico con péndulo es una terapia que te ayudará a encontrar los puntos claves en tu cuerpo para sentirte mejor. Conoce más sobre esta alternativa de sanación física. La radiestesista, Tita Medina asegura que las enfermedades radican en lo que cada persona come y nuestro animador, Cristian Sánchez, se sometió a la prueba del péndulo para chequear su salud. Radiestesia y geobiología Péndulo de radiestesia para oro Buscar tesoros 24K Recomendados de radiestesia Accesorios de radiestesia Libros de radiestesia Saludos de radiestesia